Vendedor de tacos lucha por su vida tras recibir una bala perdida Un vendedor de tacos hispano que habita en la ciudad de Chicago fue víctima de una bala perdida que lo alcanzó cuando él no tenía nada que ver en el enfrentamiento que se provocó en una discusión y terminó en un tiroteo. De acuerdo con Univision, esto ocurrió en un área muy concurrida de la urbe. La víctima del disparo se encuentra delicado en el hospital mientras lucha por su vida. Personas que trabajan cerca del lugar comentaron que las detonaciones fueron como de pronto. Esta parte de la ciudad en el estado de Illinois suele ser muy frecuentada por numerosos locales que se encuentran en el lugar. Los videos que se dieron a conocer gracias a una cámara de vigilancia de la zona muestran como un grupo de 5 hombres se encontraban en un enfrentamiento. Dos de ellos estaban siendo detenidos por otros hombres como tratando de evitar que ambos se pelearan. Luego la situación se torna violenta y las otras personas intervienen. En algún momento de este altercado uno de los 5 hombres disparó varias veces y una de las balas lastimó al hispano vendedor de tacos. Los demás vendedores testificaron que de pronto escucharon las detonaciones. El hispano no tenía nada que ver con la pelea. Su puesto de trabajo consiste en un camión que se encontraba a un lado de los 5 hombres que estaban peleando. Más de 60 incidentes ocurren en esta zona. Fueron las palabras del concejal del vecindario donde ocurrieron los hechos. Mientras la persona herida se encuentra en el hospital del área, el incidente continuó bajo investigación bajo la policía de la ciudad de Chicago. De milagro está vivo. Es un milagro. Un disparo en el abdomen con la cercanía y por la cantidad de tiros que hubieron puede ser mortal, siguió diciendo el concejal. Reportó para Mundo Now, Eduardo Moreno. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. Mundo Hispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Música, diversión, cultura y libre. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Nao y síguenos en nuestras redes sociales. Música.